y arrancamos esta editorial ya número 18 como nuestro programa hablando de la traición hoy cristina debería terminar con cualquier tipo de pelea y llamar a la reunificación de todo el movimiento peronista y el campo nacional popular nacional y popular con reglas claras no quien saca los pies del plato chau nunca más nunca más y quizás arrancando en esta editorial y esta calicita tan linda que no que nos gusta que nos gusta hacer hablando de nunca más está muy en boga 1985 con estrasera como figura principal de esta película y por supuesto del juicio a las juntas y uno piensa en las grandes tradiciones de la historia en las grandes tradiciones de los compañeros en la pata también uno piensa que quizás en los 70 80 no traicionó a nadie pero después un poquito se traicionó a ella misma pero bueno la la tradición siempre no está está flor de piel bueno tenemos el gran caso y quizás quien quien más representativo cuando uno habla de tradición de judas no cuando dicen no sea son judas que es quien vende a jesús por por unas monedas y y es crucificado tenemos varios ejemplos en en nuestra historia historia argentina en la historia mundial en la historia reciente y y nosotros no queremos y ahora podemos volver a hoy a las 17 horas nosotros no queremos volver con la historieta de la lapicera con la historieta de la chicana con la historieta no nosotros queremos una conducción fuerte y clara y que la tenemos identificada todavía en cristina fernández de kirchner y que hoy creo que está en un momento histórico de de dar ese salto de dar ese paso que que muchos aún estamos esperando de abajo no no se puede esperar casi nada cristina te pusieron una pistola en la cabeza y no se armó ningún quilombo estás en tus manos y nosotros estamos dispuestos a seguir y a obedecer esa conducción pero tener un claro de nuevo estás en tus manos no hay nadie que por más que el 17 de noviembre en el estadio único a la plata grite lo que grite y haga lo que haga claramente claramente seguís en tus manos nosotros queremos reglas claras lo dijimos antes reglas claras y reunificar a todo este movimiento nacional y popular no no queremos más tradiciones y es bueno que lo hagas en la UOM es bueno que cristina lo haga en la UOM no en la casa de de rucci ahí podemos hablar de peronismo podemos hablar de traición podemos hablar de de un montón de cuestiones podemos hablar de sindicalismo de sindicalismo peronista bueno en un rato seguramente lo lo podremos debatir cuando venga miliano y y con giselle un poco la la figura de de rucci tan controvertida como representante de los trabajadores y trabajadoras del pueblo peronista durante los años 70 y elegido por por perón así como otros compañeros también han sido elegidos por perón como su su representante no queremos nosotros tampoco eh que cristina se transforme en en la marti nuestro movimiento nosotros la queremos como conductora así que desde acá eh abogamos por esto porque se acaben la las tradiciones porque nos enfoquemos hacia el 2023 que es lo único que en este momento realmente nos preocupa porque en el día a día en la diaria y lo que estamos viendo es eso lo que se viene lo que se viene para adelante siempre para adelante ya para atrás eh discutimos debatimos mucho y no y no podemos permitirle ni dejarle un centímetro más a al enemigo que como siempre y por más que sea redundante como siempre está el acecho y está esperando están haciendo un lindo show off discutiendo entre ellos hoy seguramente en el resumen semanal los los escucharemos en parte creo que eh hay algo de marketing en esas peleas eh por más que parezcan bastante sinceras yo creo que en el momento en que Cristina y Alberto eh estuvieron discutiendo y un montón de dirigentes más eh salió de la escena principal eh lo que ahora es la oposición salió nadie hablaba de ni de Larreta ni de Pato Ulrich ni de Santilli Ritondo no lo único que se hablaba en ese momento era la disputa ¿no? y sorprendió me parece a mí a esta agenda de la muerte que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos sorprendió que constantemente o sea cuando no se hablaba de eh Cristina y la persecución judicial se hablaba de la pelea interna que hay en el frente de todos o que había en el frente de todos eh una herramienta que no la habían contemplado pero que ahora eh se adaptan rápido los chicos y las chicas de la oposición la están usando la están usando o sea dejan de hablar de de nosotros y empiezan a hablar de ellos por supuesto posicionando candidatos y candidatas el el momento creo que comienza hoy tenemos muchas esperanzas de lo que pasa a partir de las 17 horas eh después Emiliano García Valaya seguramente va a estar contando los pormenores de su conversación con con Parril y con Cristina por el tema horario porque iba a ser antes la el discurso pero dijimos mirá tenemos con Julio Rebelde perá escuchá la editorial escuchá la la columna de género y feminismo popular escuchá hijo del exilio y después eh mandate ahí para para la UOM la casa de de José Ignacio Rucci y unifica 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 el movimiento seguramente va a estar contando algún detalle más viste qué tipo de agua toma eh si había Rapa Nui o no había Rapa Nui hay un par de detalles que eh me adelantaron pero no puedo no puedo contarlos eh en esta editorial todo esto es para sacar un poco la sonrisa en esta dulce espera hacia las 17 horas nosotros como siempre acá en Conjura Rebelde vamos a ir hasta las 17 horas mi nombre es Felipe Ficina estoy acompañado por Giselle Muñoz y Emiliano García Olalla que los tres agarraditos la mano estamos esperando esperando que ella vuelva conmigo 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 darles conmigo lepa chau no lepa lepa que lepa la